¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Ya me conoces? 6 pinceladas. Que tengas bonito, bonito día. Gente, vi que alguien por allí me etiquetó en Facebook del video de ayer del Raijin. Super chetado. Bueno, de verdad que el Raijin es muy buena opción, gente. Muy buena opción si tienes microchips buenos. De todas formas, estoy revisando las historias del canal, las historias que por allí voy a subir a Raijin matando Shell, matando Tiffon, muchísimas cosas que me conseguí por allí. Ok, fíjense. En el video de hoy voy a regalar 5 de estas armas. Son 5 solamente para que sepas. Estas armas son muy buenas, tienen un alcance de 500 metros. A mí me gustan mucho y son bastante efectivas. Lo único es que sí les digo que existe la pequeña posibilidad, como todo en este juego, que sean nerfeadas de aquí a unos meses. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Yo estaba usando la edición especial. Sí, solamente porque combinaba con esta edición especial y también utilicé esto. De todas formas, ya les voy a explicar cómo participar para que ustedes estén allí atentos. Déjenme apagar esto. Ok, fíjense. Fíjense este detalle. Yo estaba acá de lo más confiado. Sí, esto se llama exceso de confianza. Salgo con el Tiffon. Obviamente veo un Tiffon alante mío. Yo digo, bueno, pues aquí no va a pasar nada. Y sale un robot. Y yo digo, ¿qué pasa es esa? De verdad que no había probado a lo Rochi, gente. Y veo que lo mató. Yo dije, ¿está su mamá en pantaletas? ¿Qué hizo esa vaina? Y veo que me saltó encima. Aparte de todo, yo tenía el módulo de salto porque estaba utilizando Hydras antes y se me olvidó cambiarlo. Y me mató. Son con esas armas que son escopetas. La Glory, si no me equivoco. Si me equivoco, déjenme en los comentarios cómo se llama esa arma. Pero me quedé loco, gente. Me quedé loco del daño que hacen. Lastimosamente, el Orochi como que es muy fácil de matar. Pero lo estoy probando con Ansel. De verdad que es demasiado cómico y una sola arma. Y es bastante bueno. Sí, fíjense. ¿Cómo van a participar por las armas? Son de anclaje mediano. Ojo, y se las van a dar a nivel 1 para que sepan. Ok, el concurso se acaba el 11, martes 11 de este mes. Hasta ese día tienes chance de participar. ¿Cómo vas a participar? ¿Vas a comentar algo del video, del gameplay? O de lo que yo diga. Bueno, si quieres decir algo de lo que yo dije, súper bien. ¿Cómo lo comentas? Porque hay gente que no sabe hacer el tag del tiempo. Súper sencillo. Ejemplo, si vas a decir algo de este minuto. Sí, este minuto es 3.30. Colocas 3, 2.30. Sí, un espacio y comentas. Uy, pincelaste, salvaste de esa muerte con el escudo del Hades. Ejemplo, sí. Ojo, no vayan a colocar eso porque se lo dije yo. Y listo. Luego que hagas tu comentario con el tag del tiempo, vas a dejar tu ID y vas a dejar tu plataforma. Súper, súper sencillo. Súper, súper sencillo. Hay gente que comenta. No sé por qué lo hace. Hay gente que comenta con diferentes cuentas, pero el mismo ID. Ojo con eso porque eso es hacer spam. Sí, supuestamente eso no se debe hacer. Así que ojo con eso, gente. Para que no lo hagan. Yo de verdad que no ando mucho pendiente de eso. Pero yo sé que hay otros canales del equipo de Pixonic. Sí, del equipo donde estoy yo, que se llama Mentors. Que si bloquean a los ID que hacen eso, porque eso está mal. Entonces, bueno, le doy ese consejo. No lo hagan porque los pueden bloquear. Fíjense lo efectivas que son estas armas en contra de los escudos físicos. Si tienes un bendito Shell y tú ves que tu enemigo tiene estas armas, no vayas por él. No vayas por él porque te va a destruir. Si las tiene bien niveladas como yo, te va a destruir bastante fácil. Así que bueno, gente, ¿qué vamos a hacer este mes? Este mes va a haber un mega concurso de 200 premios. Ayer les pregunté. Déjenme terminar de tomar un poquito mi café. Ayer les pregunté. Fíjense cómo me meto aquí. Una locura. Digo yo, ¿a qué me metí? Dije, voy a ver si mato a alguien en esta paja. Y le doy aquí, tú sabes. Bueno, fuese tenido más vida. No fuese tenido la cestana ahí activo, fuese aguantado más. Bueno, gente. Este mes vamos a regalar 200 premios. Ayer les pregunté. ¿Qué preferían? Y ustedes me dijeron robots y armas de titán. Entonces, yo vi las opciones que había. Porque, ojo, yo no escojo el premio. A mí me dan opciones. Y yo digo, bueno, estas me parecen interesantes. Y a veces solamente me dicen, pinceladas, haz esto, ¿sí? Entonces, como me dieron opciones, yo escogí Tiffon, escogí Shell y escogí Sheriff Demeter, ¿sí? Robots nuevos que no están en el taller y que son muy buenos. Y como segunda opción, escogí las armas nuevas de titán. Esa que se llama Striker y Kite. No sé qué me toque. Yo calculo que a más tardar el lunes, ya sé, ¿sí? Ya hago videos de eso. Entonces, les quería comentar que este mes vamos a regalar acá 200 premios. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a repartir los premios para que ustedes estén advertidos y estén atentos? Ojo. Voy a hacer un video, como siempre lo hago, regalando allí. Tú comentas, así como hoy, comentas allí, bla, bla, bla. Dejas tu idea de tu plataforma, súper bien. Allí voy a escoger ganadores de todas las plataformas para que todo el mundo tenga chance de ganar. Yo siempre lo hago así, ¿sí? Le doy premios bastantes a la gente de iOS, a la gente de Android, a la gente de Steam, ¿sí? Y de Game Room también le doy. Si todavía está activa esa plataforma, pues, se los daré, ¿sí? Ok. Esa va a ser una opción. La otra opción, voy a seguir haciendo sorteos. De repente, en un video, digo, los primeros cinco comentarios con idea y plataforma ganan. Entonces, cuando hago un video así, ¿yo qué hago? Si tú sales ganador, ¿yo qué hago? Ojo con eso, porque me preguntaron que cómo escojo así los ganadores. Entonces, yo lo que hago es veo el video, refresco el video, ¿sí? O sea, le doy a actualizar y los primeros cinco comentarios que yo vea, le coloco ganador, 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 copio los ID y los guardo. Así de sencillo. Pero, ¿por qué lo voy a hacer también así? Porque también me ayuda que la gente que me da apoyo, que le da click al video cuando llega la notificación de YouTube, eso también me ayuda, así que también los voy a premiar, ¿sí? Quizás no sean cinco, quizás sean diez, porque son 200 premios. También, ojo, si eres YouTuber, tienes un canal, ojo, un canal que tenga al menos tres meses de vida, no como la vez pasada que hubo gente que dijo, soy YouTuber y tenía un solo video de hace dos días atrás. Ojo con eso. También voy a ayudar a los canales que están intentando llegar a los 500 subs y que Pixonic les dé patrocinio. A ellos también les voy a regalar, quizás sean cinco, quizás sean diez, de los premios que sean, sí, porque todavía no sé qué premios van a ser. Y también voy a hacer otras dinámicas allí, quizás haga un directo regalando algunos premios. Así que, bueno, pienso hacer todo eso. Ojalá que no se siga yendo tanto la luz acá donde yo vivo, porque puedo tener muchos planes, pero a veces no los hago. Todavía no he hecho los de miembros del canal porque se ha ido demasiado la luz y digo, bueno, si no voy a tener chance de revisar el WhatsApp, no voy a tener chance de jugar, no voy a tener chance de hacer nada, pues tampoco les voy a caer a Koba. Esta batalla, si ustedes estaban viendo, estaba bastante, bastante fuerte. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero el matchmaking está peor que nunca, está peor que nunca. Muchos de la comunidad se quejan de los Pay2Win y estoy en Liga Diamante, estoy jugando con el clan Bombones, sí, que es el clan del canal de mi esposa. Gente, y me sorprendo como hay personas, jugadores con nivel full MK1, full MK2 o cositas en MK2, en Liga Plata, en Liga Oro y en Liga Diamante. O sea, es sorprendente como la gente baja de liga. Prácticamente es como que seas un Mega Pay2Win, un Mega Pay2Win porque alguien de nivel MK2 mata demasiado fácil a alguien de nivel 6. O sea, es una locura y pasa muchísimo. De verdad que estoy jugando en Liga Diamante y me pasa demasiado. Y si me meto a Liga Campeón, me salen dúos, me salen escuadras, me salen full escuadras de clanes. O sea, el matchmaking está vuelto, vuelto, nada. De verdad que es una locura lo que está pasando con el juego en relación al matchmaking. Bueno, ya saben cómo participar. Espero que participan y puedan ganarse algo. Los ganadores, ya saben, los publico en la pestaña de la comunidad y en la descripción de este video. ¿Cuándo lo voy a hacer? El martes 11 a medianoche. Sí, ya sería el miércoles 12 cuando estén publicados esos ganadores. Y atentos que quizás a partir del lunes comienza a ser el concurso de los 200 premios de este mes. Bueno, gente, me despido. Que la sigas pasando muy bien. Dale like y suscríbete al canal si te gusta. Bye, bye.